Este proyecto fue desarrollado por el artesano señor José Contreras, talabartero, que se dedica exclusivamente a la fabricación de monturas, monturas de alto nivel, y es una alforja que está pensada para un usuario que pasa del contexto urbano al contexto rural o viceversa, por lo tanto está pensada para adaptarse al hombro de una persona o al borrén de la montura de un caballo. Este proyecto fue desarrollado por un artesano emergente que lleva muy poco tiempo ejerciendo su oficio como tallador de piedras, su nombre es Paulo Sepúlveda, él se dedica casi exclusivamente a la fabricación de morteros, y los estudiantes desarrollaron este proyecto inspirados en el gesto del agricultor cuando ofrece a la tierra las semillas, y es un pocillo para tener en él guardados los berries y mantenerlos frescos. Este proyecto fue desarrollado para la artesana tejedora en lanas Lorena Falcón, y en realidad es un proyecto que desarrolló su marca, lanas y tejidos treco, asociado a la imagen que representa el traspaso del conocimiento de generación a generación, por lo tanto la imagen representa a la madre y su hija, en el ícono que representa al ovillo, que en lengua mapudungul se dice treco. Este proyecto, que es una cartera morral, fue desarrollado para la artesana talabartera Isabelo Paso, y está inspirado en el morral tradicional como el del marinero, que es básicamente un saco, pero tiene la particularidad en este caso de poder reducir su tamaño para ser utilizado a lo largo del día dependiendo de las distintas necesidades. Esta familia de productos fueron desarrollados para la artesana Ana Contreras, que tiene una larga trayectoria como tejedora y fabricante del tradicional manto tejido a telar. Sin embargo, su producción no es rápida, realizar un manto tarda aproximadamente un mes, por lo tanto lo que los estudiantes desarrollaron es una familia de productos promocionales para que ella pueda difundir su oficio, y son tres objetos. Uno es el portalentes, una pulsera y un llavero. Los que tienen grabado con un cuño de calor, un código QR con el cual puedes leerlo con tu celular smartphone y te redirecciona a una página web en donde están sus redes sociales para que ella pueda difundir el quehacer de su oficio. Este collar fue desarrollado para el artesano orfebre Peter Zúñiga, quien se dedica exclusivamente a la fabricación de joyas mapuches. Y en este caso fue desarrollado para él un collar que es representativo de la identidad territorial. Parral tiene una fuerte relación con la agricultura y es el mayor productor de arroz en Chile. El arroz crece en el agua, por lo tanto ellas han representado en este collar los tres ríos principales de la región, que son la fuente de vida de todos los cultivos agrícolas. Este sitial fue desarrollado por el artesano señor José Gutiérrez, quien se dedica principalmente al trabajo en madera y metales. Es un sitial fabricado en madera nativa y que representa el concepto de la concumitancia, que significa el vínculo íntimo entre dos o más materiales para ponerse al servicio de un objetivo mayor. ¡Gracias!